Música 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 Aleluya, aleluya, aleluya Con este mismo vamos a salvaros, aleluya Vamos a recoger la ofrenda, gloria a Dios, aleluya La ofrenda de la hermana Lidia, de la hermana Petra, gloria al Señor, aleluya Adoramos su nombre, aleluya, gloria, gloria al Señor Música Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya Aleluya, gloria a Dios, aleluya, estamos de fiesta con Jesús, aleluya Gloria a Dios, aleluya, santos el Señor, aleluya Vamos a colectar la ofrenda, hermanos, aleluya, las diezmos, gloria al Señor, aleluya Que no se hacen, hermanos, aleluya De verdad, es bien importante los diezmos, las ofrendas para el ministerio del Señor, hermanos, aleluya La Biblia, la misma palabra, lo dice y gloria al Señor, aleluya Y ahí también dice, hermanos, aleluya, miren qué precioso, aleluya Si usted lo medita, hermanos, aleluya, tiene un grande potencial esta palabra del Señor, aleluya Y su palabra no viene vacía, gloria al Señor, aleluya Oremos, hermanos, gracias te damos, Señor En esta preciosa mañana, Señor, que nos permite estar aquí, aleluya En tu precioso santuario, Señor, bendice mi amado Dios, aleluya Bendice Padre amado, aleluya a todos mis hermanos, Señor Las visitas que están, Señor, aleluya Suple cada necesidad, Señor, aleluya Gracias te damos, Señor, bendice tu ministerio, Señor, aleluya Gracias, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y gloria al Señor, aleluya Aleluya, santo Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya De con voz, hermanos, aleluya Vamos a cantar la última alabanza Aleluya, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, ya está en un exilato Hay una llama Que hace en mí Y en ti también, hermanos Que está en mí Me está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Que está en mí Que está en mí Aleluya Hay una llama Que hace en mí Un bravo de él Que está en mí Que está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Está aquí ¡Fuego, fuego, 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 purificador! ¡Fuego, fuego, 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 purificador! Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego ¡Fuego! 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 Tengo tu alergia, yo vivo tu parás, yo vivo tu espíritu y ¡cuta la alegría! ¡Gracias!